Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en la sección Entrevista al Especialista. El día de hoy tenemos un invitado desde el Instituto Universitario Adventista de Venezuela, Eduardo Sánchez, quien es experto en implementación de gestión del conocimiento. Bienvenido, Eduardo. Y quisiera preguntarte, ¿por qué consideras que hoy estamos en la sociedad del conocimiento? Ok, quiero agradecer en primer lugar la invitación que se me hizo a este programa, Aroma a Negocios. Estuvo pautado para una fecha anterior, por algunos inconvenientes, no se logró presentar el programa, pero hoy estamos acá muy complacidos teniendo este programa que se llama Implementando la Gestión del Conocimiento. A la pregunta que me haces sobre el por qué consideramos que estamos actualmente en la sociedad del conocimiento, lo podemos responder de la siguiente manera. Hasta no hace mucho considerábamos que los activos más importantes de una organización eran los inventarios, eran los productos y también los bienes que esas empresas generaban. Pero hoy en día el conocimiento es el activo más importante. El capital intelectual se ha convertido, por decirlo así, en el recurso prioritario para cualquier organización. De allí que hoy los expertos consideran que estamos en pleno apogeo de lo que es la sociedad del conocimiento, donde el conocimiento, pudiésemos decir, es esencial para que todas las actividades en cualquier organización e institución puedan realizarse de la mejor manera. Muy bien. ¿Cómo podremos definir este concepto de conocimiento? Porque es la base de todo este modelo, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Eduardo? Como ya dijimos, estamos en lo que es la era o la sociedad del conocimiento. El conocimiento, pudiésemos decir, que se encuentra en varios niveles. El conocimiento comienza con el nivel inferior, que es el dato. Cualquier dato de información que nosotros tengamos de cualquier actividad, de cualquier evento, de cualquier fenómeno, ese dato se transforma en información cuando ya tiene algún significado para alguna persona. Cuando esa información ya se entreteje con otras informaciones y comienza ya a formar un contenido, una estructura que genere, por decirlo así, la base para alguna ciencia o algún área del conocimiento, entonces se transforma en el conocimiento. Ya cuando un conjunto de conocimiento ya son aplicados, ya son probados, ya son transferidos, esos conocimientos se transforman en saberes. Y ya cuando los saberes, pudiésemos nosotros decir, es el producto final de este proceso de la generación del conocimiento, que es lo que nosotros transmitimos a través de nuestras acciones, a través de nuestro gerenciar en una microempresa, y ese conocimiento cubre, por decirlo así, todas esas etapas. También es importante responder qué es la gestión del conocimiento. Ya teniendo en claro que el conocimiento es todo dato, información, conocimiento o saber, la gestión del conocimiento sería el proceso mediante el cual ese conocimiento pasa desde lo que es la construcción del mismo, la organización, luego viene lo que es la transferibilidad de ese conocimiento, y por último viene lo que es la aplicabilidad, es encontrarles beneficio a ese conocimiento que se ha producido. Entonces pudiésemos nosotros decir que ese es el conocimiento y esa es la gestión del conocimiento que administra ese conocimiento producto de lo que es el intelectual o el intelecto humano, de las capacidades que tienen las personas para transformar sus ideas en hechos y en acciones. Ok, muy bien. Entonces, ahora que ya sabemos qué es conocimiento y que nos ha quedado claro que cualquier pieza de información o dato o algún saber forma parte de este concepto y que necesitamos administrar o gestionar este conocimiento, ¿por qué tendría esta relevancia hoy en las empresas? ¿Cuál es la importancia de la gestión del conocimiento? Actualmente el conocimiento es de vital importancia, teniendo en consideración que el conocimiento parte de lo que son las ideas, la innovación y la creatividad de las personas. Actualmente estamos en una pandemia en donde se ha demostrado desde el punto del rigor científico la importancia que tiene el conocimiento. Casi el mundo estuvo paralizado o a punto de estar paralizado, pero gracias a que el conocimiento es esa capacidad de transferir las ideas a hechos, acciones, grandes empresas y también empresas pequeñas que son las pymes han logrado subsistir esta pandemia. Muchas empresas se han reinventado y esa recreación de su propio modelo de negocio ha sido gracias al conocimiento. Quiere decir que hoy en día el conocimiento permea cualquier actividad que hace el ser humano. Desde que nosotros nos levantamos y prendemos nuestro celular, estamos recibiendo conocimiento. Cuando leemos un libro, cuando vamos a la escuela, vamos a la universidad, aún cuando nosotros compartimos con otras personas, estamos haciendo uso del conocimiento. Recuerden que el conocimiento, pudiésemos nosotros decir que está en tres niveles. Primero, en un nivel objetivo, es el conocimiento que está en las cosas, en la propia identidad material de los objetos. Ese conocimiento está allí y no depende de las personas. Pero viene el segundo conocimiento, que es el conocimiento subjetivo. Es la apropiación que hacen los individuos, que hacen los sujetos de ese conocimiento. Y en tercer lugar está el conocimiento intersubjetivo, que es el conocimiento compartido. Entonces, ¿por qué es importante el conocimiento? Porque gracias a esos tres niveles que se dan en el proceso de conocer, nosotros nos podemos apropiar del conocimiento que está en la naturaleza, que está a nuestro alrededor. En primer lugar, lo apropiamos para nosotros y luego nosotros lo podemos compartir. Entonces, quiere decir que el conocimiento es una construcción social. Todo lo que nosotros sabemos ha sido resultado de un proceso de cooperación de muchas personas. Y luego es cuando ese conocimiento se transfiere en hacer cosas, en un producto, en un servicio. Entonces, hoy es muy importante el conocimiento para las microempresas y para cualquier institución en general. Muy bien. Y ahorita que comentabas acerca de la importancia que tiene este conocimiento relacionado con las personas, queremos aprovechar para enviar saludos a Ana Martínez, que nos está viendo, Sofía Garza también y a Julia Emi de Flores. Muchas gracias por estarnos sintonizando. ¿Cómo podríamos transmitir el conocimiento desde el punto de vista de la tecnología de información? ¿Qué es esto de las TICs? Algunos lo hemos escuchado y está muy de moda en las empresas, las TICs. ¿Qué podemos saber al respecto, Eduardo? Las TICs son las tecnologías de información y comunicación. Estas son unas tecnologías emergentes que aparecieron, al menos en la definición del término como TIC, por allá en los años 90 y se formalizaron ya a principios de los años o de este siglo en el cual estamos nosotros viviendo. Las TICs son, como dijimos, las tecnologías de información y comunicación. Ellas encierran todas las tecnologías que tienen que ver con las telecomunicaciones, con la informática y con los medios audiovisuales. Estas tecnologías son las que han hecho posible que el conocimiento pueda ser transferido. Yo voy a hacer como una analogía para que podamos entender cómo se enlazan las tecnologías, las TICs, con la gestión del conocimiento o el conocimiento. Las TICs son los canales. La gestión del conocimiento me provee a mí lo que es el contenido. Pero nosotros no hacemos nada con tener los canales, no tener los contenidos, o tener los contenidos y no tener los canales. Esto quiere decir que hoy las microempresas están haciendo uso de lo que son las tecnologías, que son los canales por el medio del cual pueden transferir ese conocimiento. Como ya nos habíamos referido anteriormente, actualmente el mundo está en una pandemia, una cuarentena, pero las empresas han hecho uso de lo que son las tecnologías, esos medios por los cuales han logrado mantener su modelo de negocio. Un ejemplo son las empresas dedicadas a la alimentación. Ellos han utilizado las tecnologías de información y comunicación para proveer, por decir, servicios por internet, servicios a nivel telefónico, con catálogo, delivery y otros servicios que no se pudiesen haber realizado sin las tecnologías de información y comunicación. Así que las tecnologías de información y comunicación representan hoy en día unas herramientas que son necesarias para toda organización. Hoy pudiésemos nosotros hablar de que estamos en la era de lo que es la transformación digital. Esa era de la transformación digital generalmente se da en tres niveles. El primer nivel es la digitalización. La digitalización es cuando una microempresa o una pymes utiliza una tecnología de información y comunicación para digitalizar algún proceso o alguna acción que se realice dentro de lo que es la organización. Hay un segundo nivel en donde la empresa no solamente va a esa transformación sumativa, porque en la digitalización solamente lo que se hace es sumar. Por decirlo, una empresa necesita un sistema de venta por internet, es una tecnología que va a utilizar, entonces si otra dependencia necesita otra tecnología, entonces la aplica y ese es un desarrollo sumativo. El segundo nivel es cuando ya las empresas deciden no solamente incorporar o implementar TIC o tecnología de la información y de la comunicación, sino que esas TIC puedan desarrollar o puedan mejorar, transformar, hacer cambio en los sistemas y en la misma estructura de los procesos de la organización. Y el tercer nivel es el nivel de transformación digital exponencial. Es cuando las microempresas, las pymes, pueden entender cómo usar los dos procesos anteriores. Cuando una empresa sabe cuál es el momento de digitalizar y cuándo es el momento para hacer una transformación de sus procesos, es cuando una organización, pudiésemos decir, que está en lo que es una transformación digital. Recuerden que actualmente estamos nosotros en la cuarta revolución. Han ocurrido, según los expertos, cuatro revoluciones industriales y también tecnológicas. La primera revolución tuvo como eje central la fuerza del vapor. La segunda revolución tuvo como eje la electricidad. La tercera revolución tuvo como eje el uso de las computadoras. Y actualmente estamos en lo que se llama la cuarta revolución industrial, donde estamos utilizando la robótica, la inteligencia artificial, como esas herramientas en las cuales las empresas ya han pasado a un nivel que se denomina empresas 4.0, que son empresas que se han digitalizado, han entrado en lo que es la era digital. Pero es importante entender que estos cambios o transformaciones no se dan por sí solos. Eso ocurre en la mente de las personas. Y ahí es importante la gestión del conocimiento. La gestión del conocimiento tiene dos elementos claves. Por un lado tenemos la información y el conocimiento, y por otro lado tenemos lo que es el talento humano y el capital intelectual. Toda transformación ocurre es gracias a que las personas lo impulsan. Quiere decir que nosotros tenemos que trabajar de una manera muy, pudiésemos decir, radical, disruptiva, en que se puedan cambiar los patrones mentales de pensamiento de los individuos en una organización. Cuando esto se logra, las TIC comenzarán a ser utilizadas para llegar a esa transformación digital exponencial. Muy bien. Qué interesante esto de las TIC. Tenemos una pregunta aquí del público y nos preguntan, ¿cuáles son las ventajas de las TIC para una pequeña o mediana empresa? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, es importante destacar cuáles serían los beneficios, cuáles serían las ventajas para una microempresa. Porque a veces pensamos que las tecnologías de información y comunicación son dadas solamente para grandes empresas y no. Yo creo que uno de los ganadores en esta época de pandemia del coronavirus ha sido las microempresas. Ya que las tecnologías emergentes no son como antiguamente no accesibles, hoy al contrario podemos encontrar una gama grande de herramientas de tecnología, ya como dijimos a nivel de telecomunicaciones, telefonía, televisión, radio, también a nivel de informática que tiene que ver con todas las herramientas por medio de los computadores, programas, aplicaciones y tenemos también ese conjunto de herramientas que son audiovisuales, que serían los videos, presentaciones, animaciones, simulaciones, entre otros. Ahora, ¿cuáles serían los beneficios? Yo tengo algunos porque son muchos, ¿verdad? Pero vamos a recalcar cuáles serían los que yo considero más importantes. El primero es que las TIC me permiten procesos más óptimos. Se ha encontrado que el uso de las computadoras mejora la calidad. El ser humano tiene limitaciones a la hora de recordar, de procesar mucha información. Entonces, esto quiere decir que el uso de la tecnología permite que esos procesos sean optimizados, que el ser humano se dedique a producir lo que es el conocimiento, pero las TIC puedan ser esos canales para transferir ese conocimiento. En segundo lugar, mejora la productividad. Hoy en día, una empresa que tenga ventas por internet, ventas online, ventas en almacenes, no es lo mismo que una empresa que antiguamente dependía que los clientes tuviesen que ir a las empresas. Hoy es importante recalcar que todo este uso de las TIC tienen que ir direccionado a satisfacer a los clientes, pero cuando se hacen estudios de los clientes actualmente, se debe entender que los clientes de hoy en día son clientes muy particulares. Algunos expertos dicen que son clientes egocéntricos. Nosotros pudiésemos decir que es el fenómeno del selfie. Cada vez que una persona se toma un selfie, se está colocando él como el centro. Y eso también lo podemos nosotros extrapolar a lo que es las empresas. Hoy encontramos que los clientes quieren ser satisfechos con productos y servicios que se ajusten a las necesidades que ellos tienen. En tercer lugar, eliminan las barreras de la comunicación. Vean que hoy la mayoría de universidades están utilizando plataformas virtuales para poder dar sus clases. Quiere decir que las TIC han logrado desmaterializar lo que es esa distancia geográfica. Ya hay una distancia virtual. Quiere decir que yo puedo estar comunicándome con una persona en cualquier lugar en cuestión de segundo. Quiere decir que esto es otra ventaja. Otra ventaja importante es que permite la penetración en nuevos mercados. Hoy en día, cuando hablamos de competidores, ya los competidores pueden ser empresas que están radicadas en cualquier parte del mundo, pero sus productos y servicios llegan a competir con los propios míos como empresarios. Así que eso es otra ventaja muy importante. El teletrabajo, pudiésemos decir que es también una ventaja. Si no hubiese sido por el teletrabajo o el trabajo en el hogar, el trabajo virtual, muchas empresas se hubiesen detenido. Pero hoy la gran mayoría de las organizaciones, instituciones y empresas utilizan ese teletrabajo utilizando o requiriendo el uso de esas tecnologías de información y de comunicación para seguir manteniendo el modelo de negocio. Y por último, hace que el proceso de toma de decisiones sea más ágil. Antiguamente, para tomar una decisión, había que reunir mucha información y esa información estaba muy dispersa. Pero hoy en día, con la tecnología de información y comunicación, eso se hace más rápido, más ágil y permiten que los gerentes puedan tomar decisiones más rápido y con un nivel de incertidumbre mucho menor. Muchas gracias por esta respuesta. Y tienes mucha razón. Fíjate que en este evento post-pandemia, hemos notado que hay mucha más integración de la tecnología para la gestión del conocimiento en todas las empresas. No importa su tamaño, bien lo decías tú. ¿Cuál sería, desde tu punto de vista, estas herramientas que las empresas pequeñas o microempresas pueden tener para gestionar el conocimiento aprovechando el uso correcto de las TICs? Sí, la gestión del conocimiento, como ya dijimos, es esa administración del conocimiento desde que se produce, se genera, se organiza, se transfiere y se aplica. Quiere decir que el implementar la gestión del conocimiento en una microempresa le va a dar herramientas muy útiles. Lo primero es la innovación. La innovación es la capacidad de crear nuevas ideas. El ser humano recibió esa capacidad de Dios. Es una capacidad compartida. Nosotros tenemos, por decirlo así, una responsabilidad de crear, de transformar, de hacer cambio. Y eso se logra en la medida que nosotros somos innovadores. La innovación tiene que ver con cosas nuevas, nuevos servicios, nuevos productos. Y si la gestión del conocimiento se hace adecuadamente, se va a crear lo que pudiésemos llamar un círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso une lo que es la innovación con la creatividad. Si dijimos que la innovación es la capacidad de crear cosas nuevas, la creatividad es la capacidad de mantener ese proceso. Ha pasado que muchas empresas tienen buenas ideas, pero es una sola. Si usted ve en lo que es la historia de grandes empresas, hay empresas que se han dedicado a comercializar un solo producto o un solo servicio. Fueron innovadores, pero no. Hoy en día las empresas requieren que sean también creativas. La creatividad es la capacidad de sostener esa innovación por mucho tiempo para que de esa manera las personas puedan entrar en ese círculo virtuoso, crear esos, pudiésemos decir, grupos de innovadores y creativos y puedan no solamente generar esos productos y esos servicios, sino mantener a esos clientes satisfechos. Es tanta la importancia de estos dos beneficios, herramientas de la gestión del conocimiento, que hoy en día muchas empresas están incluyendo en lo que es su plantilla de personal, de talento humano, a lo que son los creativos. Los creativos son esas personas que tienen como finalidad o propósito es de generar ideas, generar ideas. Ellos no trabajan en la parte operativa, sino es lograr que todos estos productos, y esos servicios, cuando están en ese ciclo de crecimiento y están en el momento de decaer, ellos puedan propulsarlo con nuevos cambios, nuevas transformaciones, nuevas presentaciones. A veces hay productos que no requieren ni siquiera de que el producto sea transformado. transforma la imagen, transforma el empaque, transforma lo que es el mensaje que ellos quieren transmitir, y muchas veces solo bastaría una buena promoción, una buena publicidad, para que ese producto pueda volver a ser vigente dentro del escenario de la posibilidad de compra que tienen las personas. Otra de las herramientas es la globalización. Actualmente nosotros estamos en un proceso de globalización. La globalización no es otra que la creación de esas redes sociales en el cual se conjuga la gestión del conocimiento con las tecnologías de información y comunicación, y han generado esos entornos virtuales que permiten que las personas cada día estén más cerca. Hoy nosotros pudiésemos decir que cada país tiene su propia cultura que lo identifica, pero también hay una cultura global. Hay una cultura en la cual las personas buscan identificarse con otra, de allí el éxito que tienen las redes sociales, donde tratan ya de incluir en un solo grupo las características que nosotros pudiésemos decir que identificaban anteriormente a un país, a una localidad o hasta una institución. De allí que hoy se está hablando del poder que tienen las redes sociales o esta globalización, que lo pudiésemos reflejar de esta manera. Si hoy dijéramos cuántas personas viven en Venezuela, aproximadamente unos 30 millones de habitantes y tendríamos que arrestarle también todo ese éxodo que ha tenido nuestro país. Pero ese es el grupo, por decirlo así, que sostiene nuestro país. Pero si usted lo compara, por ejemplo, con una red social como Facebook, ya sobrepasa ese número. Entonces, nosotros no debemos subestimar el poder que tiene la globalización y las empresas que quieran entrar en esa ola de la era digital, tienen que entender también que deben buscar la manera de poder globalizar sus productos, sus servicios. Eso también lo pudiésemos denominar como la internacionalización. Es algo importante destacar algo. Cuando nosotros tenemos la tecnología y la gestión del conocimiento en un nivel solamente para corregir lo que tenemos como falla, esas tecnologías y esa gestión del conocimiento están dentro de la institución. Cuando nosotros pasamos ya a un nivel secundario, donde esa gestión del conocimiento y esas tecnologías no solamente corrigen los problemas, las dificultades, sino también pueden mejorar lo que es la estructura, los procesos y las acciones dentro de una organización, ya encontramos que esa gestión del conocimiento y esas tecnologías de la información y la comunicación están interactuando con toda la estructura organizacional. Pero el tercer nivel es la globalización o la internacionalización, donde las tecnologías y la gestión del conocimiento salen de la organización y comienzan a crear esos vínculos, esas interacciones con las demás organizaciones. Otro de los beneficios que tiene la gestión del conocimiento en conjunción con las tecnologías es la capacidad de adaptabilidad. Hoy en día hay muchas empresas que no supieron adaptarse a esta crisis del coronavirus. Son empresas que han tenido que despedir a gran parte de su personal. Son empresas que han cerrado o son empresas que están en una posición de standby mientras se consigue una vacuna o esta cuarentena termina. Pero hay un grupo de empresas que supieron adaptarse. Entonces la gestión del conocimiento y en conjunción con las TIC me permite a mí tener una capacidad de adaptación. ¿Qué es esa capacidad de adaptación? Hacerle frente a los desafíos y a los retos que tiene toda organización en mira de mantener su modelo de negocio. Otro de los beneficios como herramientas que nos proporcionan las TIC en conjunción con la gestión del conocimiento es la sustentabilidad. Hoy un modelo de negocio no solamente tiene que ser exitoso sino tiene que ser también sustentable y hablamos de la sustentabilidad en varias direcciones. Una sustentabilidad financiera es la capacidad de mantener ese éxito financiero no solamente a corto plazo sino a mediano y a largo plazo pero también es mantenernos en ese rigor energético en el cual muchas empresas han entrado y haciendo uso de la tecnología para ser más amigables con lo que es el medio ambiente. Y la tecnología de la información y la comunicación lo ha hecho posible. Antiguamente las empresas para realizar cualquier reunión o junta tenían que reunirse de una manera presencial todo lo que eran sus directivos, todos los gerentes. Hoy en día lo hacen a través de una conferencia o el uso de Zoom o cualquier otra herramienta. Entonces eso también ha hecho que el uso de otro tipo de energía, otro tipo de transporte que de alguna manera no son tan amigables al ambiente puedan ser sustituidos. Y por último está el valor agregado. Hoy en día es un término que se utiliza mucho. Cuando en una organización no le damos un valor agregado a nuestro producto y nuestro servicio, lastimosamente no vamos a ser una organización o una empresa exitosa. Agregarle valor a cualquier bien o cualquier servicio es que el cliente al adquirir mi producto y hacer uso de mi servicio obtiene más de lo que él esperaba. Recuerden que hay un modelo de lo que es la frustración o lo que es la satisfacción. La frustración o la satisfacción tiene que ver con la realidad en conjunción a mi expectativa. Mientras la realidad esté más cerca de mi expectativa, yo voy a sentir mayor grado de satisfacción. Ese es un elemento que podemos nosotros lograr a través de la gestión del conocimiento, porque la gestión del conocimiento me permite conocer quiénes son mis clientes, quiénes son mis usuarios, qué características tienen, cuáles son sus gustos, cómo cambian sus gustos, en qué edades están situados las personas que conforman mi mercado objetivo. Y de esa manera pudiésemos nosotros decir van a ser empresas exitosas que entran en esa era del conocimiento, pero también de esa transformación digital exponencial. Muchas gracias Eduardo por compartirnos esta información muy valiosa para todos nuestros espectadores. Sabemos que tienes que irte y te agradecemos de verdad que hayas estado con nosotros esta tarde. Antes de retirarnos, quisiera yo hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta aquí. ¿Cómo pudiéramos nosotros implementar o qué tres elementos pudiéramos tomar en cuenta para que la organización pequeña, grande o microempresa pueda iniciar ya el día de hoy en la implementación de la gestión del conocimiento? Número uno, identificar a nuestros consumidores, qué es lo que ellos están demandando, qué es lo que necesitan, cómo está su nivel de satisfacción. Por otro lado, también necesitamos saber qué es lo que ellos están aportándonos hacia nuestra organización, cuáles son sus demandas, por qué necesitan ellos satisfacer esas expectativas en particular. Y luego, por otro lado, tenemos el grupo de los colaboradores en nuestra organización. Cómo ellos deben de capacitarse, cómo ellos deben de reunirse, cómo deben de integrarse para fusionar entonces la satisfacción de las necesidades de ellos con la satisfacción de nuestras necesidades propias de la organización. Y así en conjunto generar un sistema de gestión de conocimiento que nos lleve como sociedad a una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. No se olviden de sintonizarnos el próximo miércoles. Tendremos otro programa muy, muy especial como este también. Inversiones al alcance de todos. Los esperamos aquí la próxima semana en una entrega más de Aroma a Negocios. Gracias.